y así sí que tengo una y tengo el otro ahora ahora hola chicos qué tal matías qué tal a ver que tengo que hacer una configuración cinta aquí vale a ver si lo tengo con el volumen quitado como lo quito así ahí perfecto vale ahí tengo uno y aquí el otro qué tal hola carolina hola juan hola matías hola a todos a ver si puedo bajar el volumen cinto vale ahí perfecto a ver cómo puedo yo silenciar esto ahora mira para ver perfecto ahora sí que lo tenemos chicos pues nada a ver a ver hola diva diablita y habilita vale pues aquí estamos chicos aquí estamos otra tarde más vamos a hacer vamos a proceder a primero de un traguito de agua voy a ver cómo se escucha se escucha bien o qué vale vale se escucha bien lo tenemos bien escuchando escuchando hola matías vamos a hacerlo lo de siempre el experimento el experimento que te gusta a ti tanto aquí lo tenemos pero yo no sé por qué me sale aquí un tres un dos mira me está escribiendo aquí draco draco espérate que le contexto a que le contexto aquí vale vale ahí que me están escribiendo por el chat vale por el chat de la otra plataforma que lo tengo aquí puesto a ver si le cambio el título aquí ahí mira ahí ahí perfecto ahora sí manso gracias mira chicos el experimento vamos a hacerlo ahora el experimento mira 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 sí sé que se escribe así jp mira 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 a ver cómo lo hacemos hoy a lo mejor necesito más agua no así así puede valer así así lo puedo tener bien vale 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 mira mira tengo poquita agua tengo que inclinarlo mucho pero bueno no pasa nada lo hacemos así es que no veo no veo por dónde va el agua así de lo poquita que es pero bueno mira 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 así lo podemos hacer bien concentración 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 barney mira chicos lo que voy a hacer es un experimento que hago yo con la botella de agua al principio de mis directos vale hago yo este experimento que no sé por qué ahora mira 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 cómo lo tenemos pero bueno el que lo quiera ver el que lo quiera ver está invitado a verlo vale mira mira ahora ahora lo tenemos eh concentración eh yo dormí ayer bien yo dormí ayer bien dormí ayer bien dormí ayer bien pero tengo que tener la concentración así un poquito más solo y ya lo tenemos aquí te das cuenta Matías gracias por enviar el peso de Matías pero no hace falta que envíéis nada mira 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 cuidado un poquillo más eh cuidado eh donde tengo el taponcito mira mira a ver mira un poquito más inclinado más ahora a ver si puedo lograrlo porque siempre me está saliendo bien y ahora no tiene que ser menos eh vale 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 ahora 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 ah no sé por qué se me queda esto pillado o qué se me queda esto pillado o qué se me queda pillado la ah te has dado cuenta o no mira 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 ahora mira vale 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 ahora ahora otra vez ahí 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 claro que sí mira te vas a dar cuenta enseguida te vas a dar cuenta de lo que consiste este experimento vale mira mira un poquillo más un poquito más un poquito más ahí vale mira chicos atentos atentos al experimento quien sepa el contexto que no diga nada vale que no diga nada yo el contexto no lo puedo decir por aquí vale ah mira mira un poquillo más un poquillo más eh solo un poquito más y así lo tendríamos ya del todo vale mira 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 no te de ansiedad porque este experimento mira 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 ahí mira la pajita como sale mira mira ahora ahora sí que lo vais a entender y así no te da ansiedad si lo hago así de esta forma mira una 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 ahhh mira 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 ahhh vale mira 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 he visto mira como caer mira 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 empapado 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 eso es por poner la versión del tapón la versión del tapón vale, espérate que me seco un poco joder el tapón va a ir a tomar por culo espérate que la pago de liar a ver, a ver joder, el taponcito este el taponcito ya no vale el taponcito ya no porque el taponcito la he liado yo con el taponcito me cago en 10 la que hemos liado a ver a ver la que hemos liado con el taponcito mira mira amigo mío ya estoy secándolo con el gorro todo lo dejo así sequito con el gorro porque parece que me he meado ahora parece que me he meado encima que tenemos aquí un montón de un montón de caldillo y que le vamos a hacer pues nada, que podemos hacerle claro, cada uno se divierte como quiere bien hablado Matías mira mira vale, ahora, ahora vamos a seguir que me he mojado un poco pero bueno, mira mira no, no el humor está en mis vídeos no aquí esto es un experimento solo vale el humor está en mis vídeos chicos no, no Alex no es humor esto no es humor el humor es en los vídeos vale en mis vídeos de mi cuenta pero aquí no mira, mira, mira esto es un experimento que hago yo vale es un experimento que a la gente le gusta y la gente pues me lo está pidiendo vale en mis directos o sea que yo lo hago aquí mira, mira, mira vale mira, mira la pajita como sale pero este es el experimento que hago yo en mis vídeos que quien sepa de que va el experimento no puede decir nada vale que son las reglas candongo 15 gracias por seguirme candongo 15 mira, mira esto son las reglas las reglas es no decir nada al siguiente que entra vale porque si no el experimento gracias a bicho también por seguirme a bicho gracias pero mira, mira así lo tenemos así lo tenemos mira ey ey, ey casi, casi, casi vale, vale, vale vale, vale mira Jennifer Lissett gracias también por seguirme Jennifer Lissett mira mira, mira, mira mira, vale, vale, vale ahora vale mira como lo tenemos joder ahora hay que inclinarlo un poquito más que la tercera va la vencida vale Manuel Alberto Buñuelos gracias también por seguirme no, no Andreita no me envíéis nada no me envíéis nada Andreita gracias pero no mira mira, mira, mira yeeeh casi espérate 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 que la podemos liar, eh vale ya, 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 ya mira, 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 mira mira a la de una a la de una ya rápido mira, mira mira chicos el contexto es muy fácil adivinarlo, vale el contexto del directo es muy fácil adivinarlo el que no lo sepa yo se lo digo por el chat de esta plataforma que tengo yo aquí, eh escrita Yesenia Arenas gracias Yesenia Arenas por seguirme mira, mira y Neymar Jr gracias por seguirme también Eduardo gracias por ser el último en seguirme Eduardo Anu ha sido Ticona ha sido Sebas el último en seguirme gracias mira Anu ha sido Miu el último en seguirme vale, gracias Miu Eric Benítez ha sido el último en seguirme gracias ¿que da estrés? no, mira, mira, mira mira que estrés da mira que estrés da Joel gracias por ser el último en seguirme Joel mira, mira, mira ahora ahora, ahora mira, ahora mira Dani vamos a ser novios ha sido el último en seguirme gracias tengo que agradecéoslo chicos tengo que agradecéoslo Miguel ha sido el último en seguirme gracias Miguel mira Noemi ha sido la última en seguirme ahora Noemi vale, vale Noemi ha sido la última en seguirme gracias Noemi por ser la última en seguirme ah no ha sido Luciano vale, gracias Luciano no, ha sido Dana no, Belencita mira, mira, mira mira, mira inclinamos así mira, este es el experimento ¿quién se da cuenta del contexto? no, no es esto mira chicos está abierta la botella está abierta está abierta gracias Rojo por ser el último en seguirme Rojo gracias Rojo por ser el último en seguirme Rojo gracias el contexto por aquí no lo puedo decir chicos lo puedo decir por el chat de esta plataforma que tengo aquí escrita ¿vale? por el chat yo lo digo de esta plataforma ¿vale? pero no lo puedo decir por ningún otro lado ¿vale? el contexto es fácil Nicolás Riaño gracias por seguirme Nicolás Riaño ha sido el último en seguirme gracias madre mía madre mía madre mía como lo tenemos hoy vale, vale, vale mira, mira, mira ha sido Carras ha sido el último en seguirme Carras gracias Carras madre mía mira mira, mira, mira mira, mira, mira es que lo tenemos ahí ha sido Pérez ha sido Pérez el último en seguirme gracias Pérez 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 Jean Carlos Leonel Ortiz Victoria 17 ha sido la última en seguirme Baby Father ha sido Malle la última en seguirme ha sido Seba Lindo López también gracias gracias María Pilar Joseph gracias mira, el experimento no podéis decir el contexto chicos no podéis decir el contexto si no lo sabéis si lleváis mira chicos la única forma de que yo os diga el contexto por aquí no os lo digo por el chat de To Each vale por aquí no está aquí mi nombre de usuario si queréis me lo preguntáis y yo os lo escribo gracias Sara Hoyos por ser la última en seguirme Sara Hoyos muchas gracias por ser la última en seguirme mira, 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 mira Sara Hoyos que grande Nicole también me ha seguido Yuse 47 vale Papas con Cebolla ha sido el último en seguirme mira, mira, mira cuidado Stamford ha sido el último en seguirme Fernando Fernando vale no, no ha sido Nicole no, ha sido Guaza no, ha sido Miguel Palacios ha sido Narama no, no ¿quién ha sido? ha sido María Alfonso a Carmita ha sido Salo el último en seguirme cuidado Luisa ya la cuidado con esto mira la pajita como sale mira la pajita como sale chicos mira, mirad ha sido Pera el último en seguirme ha sido Aye 18 ha sido Johanna ha sido Samu cuidado cuidado Basado ha sido el último en seguirme gracias Basado por ser el último en seguirme Basado rol de Tuk mira os habéis dado cuenta ¿no? os habéis dado cuenta mira y ahora voy a hacer una cosa que lo vais a entender todo el contexto si no lo habéis entendido con esto lo vais a entender joder es que es súper fácil chicos es súper fácil de entender vale si es que es súper fácil de entender ¿no lo entendéis con esto o qué? mirad chicos mirad gracias Mesh Díaz Kim por seguirme también tu chacalito también vale vale gracias chicos mira 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 es el experimento de la botella Fabricio gracias por seguirme vale mira mira Ricky Sol espérate Ricky Sol que te pongo el contexto aquí por el chat de to each te lo escribo aquí el contexto por el chat de to each ahí te lo tienes escrito ¿vale? mira gracias Yogi Aria por seguirme también mira chicos mira mira 502 gracias por ser el último en seguirme 502 madre mía gracias Selene Selene ha sido la última en seguirme ahora mira 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 como lo tenemos mira como lo tenemos chicos mira 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 ha sido todo xd el último en seguirme gracias todo xd no ha sido albanis mira 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 vamos a desactivar aquí ahora vale vale ha sido edit gs el último en seguirme tiktoks de fútbol ha sido fujot sisaku mira 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 ahora 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 chuno te lo escribo aquí el contexto vale te lo escribo aquí chuno ahí lo tienes mira 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 a la gente que me lo está preguntando por el chat de tu itch se lo estoy contando escrito vale vale pero espero que sigáis y no digáis nada del contexto chuno que te lo acabo de explicar ahí por el chat vale mira el contexto aquí no lo puedo decir vale por aquí no lo puedo decir el contexto solo lo cuento por aquí vale solo lo cuento por aquí por este chat este chat de esta red social mira 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 sí 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 michel gracias por ser el último en seguirme michel michel gracias por ser el último en seguirme joder que grande michel no el contexto chicos no lo puedo decir por aquí vale el contexto solo lo puedo explicar por el chat de tu itch que hay menos gente vale pedro jesús ropero gracias por seguirme pedro jesús ropero vale pero el contexto es súper fácil solo tenéis que observar un momento y vais a adivinar el contexto solo tenéis que observar un momento y vais a adivinar el contexto chicos guille cortés jiménez ha sido el último en seguirme gracias guille por ser el último en seguirme ah no 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 ha sido samuel ha sido samuel el último en seguirme muchas gracias no chicos a ver si me lo preguntáis el contexto por tu itch os lo cuento pero luego no volváis aquí a contarlo vale no seáis ratas vale no seáis ratas asquerosas y volváis aquí a tiktok a contarlo luego mira 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 como lo tenemos vale es que es súper fácil el contexto chicos mira de rico tiktoker gracias por ser el último en seguirme de rico tiktoker mira 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 ahora 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 mira 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 estamos liando y no y no tengo yo aquí no me llevo me cago en su puñetera vida a ver a ver que lo tengo que dejar aquí la puñetera tablet de los cojoncitos ah ah quien sabe el contexto el contexto no lo sabe nadie trm gracias por ser el último en seguirme trm trm gracias ah mira mira quien mira yo se lo explico aquí a la gente breac limit me lo está preguntando por tu it breac limit se lo estoy explicando y por tu it mira 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 brandon gracias por ser el último en seguirme brandon un grande brandon mira mira chicos mira 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 muchas gracias chicos muchas gracias a todos los que me están siguiendo ahí en la otra plataforma sale vuestro nombre ahí en último seguidor no sé si os habéis dado cuenta que sale vuestro nombre en último seguidor entonces apareceréis en mis vídeos apareceréis en mis vídeos chicos por ser mi último seguidores gracias chicos mira te lo cuento ahí el contexto chicos os lo cuento ahí mira 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 yo solo se lo estoy contando a la gente en el chat de tu it helder zuta alessandro ha sido el último en seguirme gracias alessandro ahí va que es eso que es eso que me enviáis gracias rojiza no sé que me habéis enviado pero muchas gracias mira 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 pero el contexto es fácil chicos sebastián gracias por ser el último en seguirme y josh josh también me ha seguido nati ha sido la última en seguirme nati ha sido la última en seguirme vale el contexto yo lo explico solamente mira mira walter walter te lo cuento aquí walter toma ahí lo tienes ahí lo tiene edis fruit mira 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 wendy contreras también me ha seguido wendy mira 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 vale 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 chicos mira mira dragos ahí ahí te lo escribo te lo escribo ahí el contexto vale mira joder joder yago 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 ha sido el último en seguirme gracias yago vale chicos el nombre del último seguidor aparece ahí el último seguidor alexito gamer alexito gamer ha sido el último en seguirme alexito gamer vale mira 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 alexito gamer aparece su nombre ahí del último seguidor vale para que luego salga en mis vídeos mira 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 joder joder cómo lo tenemos. Lua ha sido la última en seguirme. Gracias, Lua, por ser la última en seguirme. Lua. Lua, Lua ha sido la última. Si me la estoy tirando el agua, chicos. Me la estoy... Joder, si es que me tire el agua. Pero si no habéis visto la que me he liado antes. Madre mía, madre mía. Mira, mira, mira. Mira, 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 chicos. Mira, 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 mira. Así, lo tenéis que entender. Haciendo este movimiento, haciendo este movimiento de muñeca, tenéis que entender el contexto, chicos. ¿No lo habéis entendido? Venga, sí, decidme gay, chicos. Decidme gay, decidme gay. Que me ofendo mucho, me ofendo mucho. Mira, 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 mira. Decidme gay, decidme gay todos. De rico tiktoker. Ha sido el último en seguirme de rico tiktoker. Gracias, de rico tiktoker. Por ser el último en seguirme. Mira, 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 mira. También me lo dicen por el chat de... Por el otro chat, me dicen gay. No pasa nada, decídmelo. No me enfado, chicos. ¿Sabéis que puedo bloquear palabras? Puedo bloquear la palabra gay, pero no quiero bloquearla porque no me parece un insulto, ¿vale? Mira, 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 mira. Vale, el contexto es súper fácil, chicos. Vale, Lizardos. Gracias por ser el último en seguirme, Lizardos. ¿Por qué me dicen gay, dragos? Porque se piensan que la palabra gay es un insulto, ¿vale? A lo mejor es que nacieron en 1930. Por eso se piensan que la palabra gay es un insulto. Vale, mira, 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 mira. Vale, ahí, ahí. Gracias, Lizardos Guerrero, por ser el último en seguirme. Lizardos Geroje, perdón. Lizardos Geroje ha sido el último en seguirme. Muchas gracias, Lizardos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Gracias, Lizardos. Ahí, muy grande. Ah, no, ha sido Anthony González el último en seguirme. Ay, que me pica. Goku Black ha sido el último en seguirme. Goku Black. Ah, no, ha sido Letras Chinas Raras. Letras Chinas Raras. Como quieras que lea así tu nombre. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira cómo lo tenemos. Génesis. Ha sido Génesis el último en seguirme. Ahí va, mira ahora. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto como ha saltado el agua ahora. Eso es lo que quería yo hacer. Esto, exactamente lo que acaba de pasar es lo que quería yo hacer. Plátano ha sido el último en seguirme. Plátano, gracias, Plátano, por ser el último en seguirme. Mira, 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 mira. Mira ahora. Mira ahora, un poquito más, un poquito más. Elisandro ha sido destructor. Ha sido destructor el último en seguirme. Paquito Medina. Fabiana Moreno ha sido la última en seguirme. Gracias, Mario. Mario también, mira. Mira, 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 mira. Zoe, Zoe ha sido la última. Mira, 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 mira. Vale, vale, vale. Un poquito más. Mira, mira. Mira, 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 mira. Ahora. ¿Cómo que no hago? Madre mía, ¿no te has dado cuenta lo que he hecho? Mira. ¿Cómo es? Riestra, Riestra ha sido la última en seguirme. Gracias, Riestra. Ah, no, ha sido Alexa. Ha sido Alexa la última en seguirme. Muchas gracias, Alexa. Alexa, ponme la canción de Shakira. Eh, ahora, reproduciendo canción de Shakira. Gracias, Abraham Álvarez, también, por seguirme. Mira, mira, Alexa, reproduce, reproduce Shakira. Te felicito que bien actúas. Eso, no me cabe duda. Con el papel continúas. Mira, 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 mira. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. No, dragos, pero lo explico yo, dragos. No lo escribas tú por el chat de tu itch. Lo escribo yo, lo escribo yo, ¿vale? Mira, lo vuelvo a escribir yo, pero lo escribo yo, ¿vale? Solo es normal, solo lo escribo yo, dragos. Pero no pasa nada. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, Michelle, Michelle. Gracias por ser la última en seguirme, Michelle. Mira, 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 mira. Liam, Liam ha sido el último en seguirme ahora. Gracias, Liam. Fernando Guerrer ha sido Elizabeth Traneda. O Tanner, O Tanner ha sido el último. No, no, ha sido Meli. No, ha sido Leslie, la última en seguirme. No, ha sido Lautaro. No, no, ha sido Bautista. ¿Quién ha sido el último? Ahora, Michelle. Madre mía, ¿quién ha sido? Ha sido Octa, 72. Ha sido Windy. Y ahora ha sido Ainhoa. Y ahora ha sido así, el emoji así. Y ahora ha sido Ghost. Y ahora ha sido Paul, el último en seguirme. Y ahora ha sido Friday Night. Y ahora ha sido Rivas. Y ahora ha sido Stefi. Madre mía, ¿y ahora quién ha sido? Ahora ha sido Irna Lezka. Y ahora ha sido Ortega Lilia. Y ahora ha sido Anthony Mendoza. Y Emily. Y Nana Honey. Y Santiago. Madre mía, qué locura. Mira, 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 Iván, Iván. Vale, el contexto del experimento de la botella de agua es sencillo, chicos. Es muy sencillo, mirad. Mirad. A ver quién lo entiende. Haciendo esto, yo creo que la gente lo entiende. Haciendo esto. Haciendo esto. Mira, mira, mira. Haciendo esto. Simplemente haciendo esto, chicos. Haciendo esto, simplemente la gente lo entiende. Messi Edits ha sido el último en seguirme. Messi Edits. Gracias, Messi Edits. Por ser el último en seguirme. Chris. Ha sido Chris. Que soy raro. Nadie lo entiende. Johainer ha sido el último. Y Lucas, 156-79. Y ahora ha sido Paulita Fans. Edwin. Ale. Goku de la maldad. Ha sido Diego López. Ah, mira. Ay, eh, eh. Me cago en el que mojo hasta la tablet ahora. Mojo hasta la tablet. Mira, mira, mira. Se lo voy a escribir aquí a la gente que me están siguiendo. Se lo estoy escribiendo por el chat. Mira, mira. Cómo que da ansiedad, chicos. Cómo que da ansiedad. Esto da ansiedad de verdad. Madre mía. Mira, 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 mira. Geografía ha sido el último en seguirme. Gracias. Jack Hernández también ha sido el último en seguirme. Mira, 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 mira. Pedro Ibáñez. Y Marín también. Me ha seguido Marín. Marín, gracias por ser el último en seguirme. Marín. Gracias por ser el último en seguirme. Marín. No, no, no. Ha sido Roxana. Roxana. Gracias por ser la última en seguirme. Roxana. Mira, mira, mira. Mira, Faira. Faira ha sido los últimos. Ha sido Taco. Ha sido Guis Rosa el último en seguirme. Guis Rosa. Gracias por ser el último en seguirme. Guis Rosa. No, no. Ha sido Lucas Tabilo. Aldana Noemi. Mira, mira, mira. ¿Quién ha sido? No, no. Ha sido Lemoyi ese raro. No, ha sido Elizabeth. Alejandro Hernández. Vale, mira, 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 mira. Ahora. Mira, 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 mira. Ahora. Mira, 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 mira. Mira, Cintia Uresti ha sido la última en seguirme. Cintia. Eduardo Tureal. Madre mía. No, ha sido Gonzator ahí. El último en seguirme. Gonzator. Gonzator. Maldon Toaza. Mira, 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 mira. Mira cómo lo tenemos hoy, chicos. Mira cómo lo tenemos. El contexto. No lo sabéis en serio el contexto, chicos. El contexto es súper fácil. Taille. Gracias por ser el último en seguirme. Ah, no. Ha sido Vicky la última en seguirme. Gracias, Vicky, por ser la última en seguirme. Chicos, a ver. El contexto es súper fácil. Es fácil de adivinar. Si alguien lleva bastante tiempo aquí y no ha adivinado el contexto, que me lo pregunte por aquí, ¿vale? Que me lo pregunte por esta plataforma. Por el chat de esta plataforma que tengo yo aquí escrita, ¿vale? Que me lo pregunte por aquí, ¿vale? Que yo se lo explico. Se lo explico por el chat escrito, ¿vale? Para que no me escuchen los demás. ¿Vale? Mira, 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 mira. Mira, Alejandro, gracias por ser el último en seguirme, Alejandro. Y Jesús Lizardo también ha sido el último en seguirme. Yé. Yé, casi. Vale, mira, 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 mira. Mira, joder. Que no se lo explique. Es el que ya lo sepa que no explique el contexto. A ver. El contexto es muy fácil de explicar, o sea, de entender, chicos. Pero que nadie, que nadie se lo cuente a los demás. ¿Vale? Que nadie se lo cuente a los demás, que es secreto. El contexto es un secreto, ¿vale? El contexto de este experimento. Vale, voy a beber un poquito de agua. Voy a beber un poquito de agua. Me voy a quedar sin agua, pero la voy a rellenar, ¿eh? Mirad, chicos. La relleno ahora, ¿vale? Es vacía, pero la voy a rellenar. Voy a coger la botella grande y la relleno, ¿vale? Esperante. A ver. A ver. ¿Me puedo robar esta? ¿O tengo otra? ¿O tengo otra? ¿O tengo otra? ¿O tengo otra? Oye, he hecho una cosa más, chicos. Yo me voy. Cuando yo me voy, dejo siempre aquí a mi primo de jefe, ¿vale? Tengo que poner aquí a mi primo de jefe, mirad. Yo cuando me voy, pongo aquí y lo dejo aquí. Lo dejo aquí de jefe. Digo, quédate aquí de jefe. Mira, y lo dejo aquí. Y ahora me avisáis si se ha portado mal, ¿vale? Ahora me avisáis si se porta mal. Le voy a coger el agua bien, ¿no? Vale. ¿Se ha portado bien o se ha portado mal? ¿Vale? Bien. Quita, quita, primo. Bueno, si se ha portado bien. Si se ha portado bien, no vamos mal. ¿Vale? Aunque parezca lo contrario. ¿Y por qué no... No me cargará esto? ¿Vale? Eh, ¿qué coño? ¿Qué coño? What the fuck? 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 Vale. ¿Y el chat? ¿Será este o no? Ah, el Pokémon legendario. Ah, vale. ¿El Pokémon legendario favorito? El Pokémon legendario favorito siempre va a ser Articuno, chicos. Aunque sea más frío que el hielo. Vale, Articuno. Vale, ahora sigo con el experimento. Voy a seguir con el experimento. Y Jonathan Pérez. Gracias por ser el último en seguirme, Jonathan Pérez. Ay, que me tiro un eructito. Vamos a seguir con el experimento, ¿vale? Vamos a seguir con el experimento. ¿Vale? Olivia Rodríguez. Gracias por ser la última en seguirme, Olivia Rodríguez. Mira, 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 mira. No, ha sido Yasiel. La última en seguirme ha sido Yasiel. Gracias. Así yo creo que vale ya, ¿eh? Para hacer el experimento. Para hacer el experimento es suficiente. Con eso, ¿vale? Yo creo que... Vale, dejo aquí la botellita. Y ya seguimos ahora. Abuelito rechulón. Ha sido el último en seguirme. Gracias, abuelito rechulón. Messi o CR7. Pues los dos. Los dos son muy buenos, ¿eh? ¿Y por qué cojones no me deja conectarme? Estoy intentando conectarme yo aquí y me cago en su puñetera vida, chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, chicos. Es un rollo patatero. Patatero. Aquí no me van las páginas, no me carga nada. ¿Pero por qué, chicos? ¿Por qué? Que me ha mirado un tuerto a mí. Me ha mirado un tuerto. Voy a cerrar y volver a abrir. ¿Me ha mirado un tuertito o qué? A ver, a ver si me deja aquí... Entrar desde Google. Porque me deja aquí una mierda, tío. A ver. Porque yo tengo que controlar aquí las cosas a través de Twitch. Ahí va, la palabra prohibida. No pasa nada. No pasa nada. A ver que busco una cosa. Vale, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. No sé por qué no me estaba funcionando bien, pero bueno. Lo dejo aquí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí que lo tengo yo... Lo tengo bien. No tiene por qué funcionar mal así. No sé, no sé. ¿Quieres ser ese sueño, señor Poole? No, señor Poole es este. El señor Poole es este. Mira, aquí lo tengo, ¿vale? Ay. Vale, vale. Que se me caen los moquillos y voy a seguir con el experimento, chicos. Voy a seguir con el experimento, ¿vale? Mira, 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 mira. Mira. Jessy Lorenzo, gracias por ser la última persona en seguirme. Jessy Lorenzo, gracias. Jessy Lorenzo ha sido la última persona en seguirme. Espero que te gustan mis vídeos. Mira, 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 chicos. Mira, 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 mira ahora. Mirad ahora. Vale, y aquí en mi chat secundario ya tenemos gentecita también. Tenemos 200 personas ya aquí en mi secundario. Vale, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Los de aquí tenéis que mirar mi cuenta principal, ¿vale? Mi cuenta principal. Mira, mira, mira. Vale, ¿entendéis el contexto? Que es fácil, chicos. Es muy fácil el contexto de este experimento. ¿Vale? ¿Lo habéis adivinado ya o no? ¿Cuántos lo han adivinado? ¿Cuántos lo han adivinado ya este experimento? Vale, Jeremy, gracias, pero no, no quiero donaciones. No quiero donaciones, Jeremy. Mira, 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 mira. Ahora un poquito más. Un poquito más. It's Juana ha sido el último en seguirme. Gracias, It's Juana. Mira, solo un poquito más. Solo un poquito más. Solo un poquito más. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora la China ha sido la última en seguirme. La China, gracias, la China. No, no, no ha sido la China, ha sido JR. Eh, ¿os habéis dado cuenta, eh? Mira. Mirad. Mira, 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 mira. Mira. Ari, ha sido Ari la última en seguirme. Gracias, Ari. Mira, 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 chicos. No, ha sido Mingo. Ha sido Mingo el último. A ver, el contexto de este experimento de la botella de agua es súper sencillo, chicos. Es súper sencillo el experimento de la botella de agua. A ver si lo adivináis, chicos. A ver quién lo adivina. El contexto, chicos. El contexto. No, Ángelo. Yo esto no lo hago por dinero. A ver. Yo no lo hago por dinero. Estoy diciendo que no me tiréis rositas ni nada. O sea, que esto por dinero, chicos, no lo estoy haciendo. Vale. Mira, 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 mira. Ahí tengo un mosquito aquí en casa. Mira, 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 mira. Ahora. Yo hago así. Yo hago así. Yo hago así. Aquí son las 18.46. O sea, las 7 menos cuarto ya. Mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¿Por qué tengo esto? Pues porque es el experimento de la botella. Sebastián Toledo ha sido el último en seguirme. Gracias, Sebastián Toledo. Muchas gracias, Sebastián Toledo, por ser el último en seguirme. Ay. Mira, 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 mira. Eh, mirad, mirad, mirad cómo cae. Es decir, luego que no cae. Ahora tengo aquí que se me ha caído todo. Ay, madre mía. Madre mía, que se me cae todo. Se me cae todo. Se me cae todo. Grey Kelly y Mavare, gracias. Pero bueno, lo del experimento de la botella de agua lo hago un ratito, ¿vale? Lo hago un ratito y al final lo hago siempre al principio de los directos, ¿sabes? Para que la gente lo entienda. Pero bueno, yo se lo explico a la gente por el chat de... Por el otro chat, ¿vale? Pero por aquí no puedo explicarlo porque siempre estamos muchos. Gracias, Uni, por ser el último en seguirme. Y Dibu. Dibu ha sido ahora el último en seguirme. Muchas gracias, Dibu. Talento. Hay algunos que no puedo mostrar, ¿vale? Porque me conocerían aquí hasta mis padres, ¿vale? Lucas Urquijo también, gracias por seguirme. Y Belén Blader. Blader ha sido el último en seguirme aquí. Gracias. Sí, Eduardo, la verdad que sí. La verdad que te entiendo. Pero es que quien sabe realmente el contexto entiende por qué lo hago. Yo, sinceramente, si fuera como Eduardo, también diría. ¿Qué hace el gilipollas este otra vez con la botella de agua? Yo lo pensaría, ¿eh? Yo lo pensaría. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tienes razón, Eduardo. Pero es que hay un contexto que va más allá, ¿vale? Que va más allá. Ya se lo estoy explicando a la gente ahí en el chat de tu Itch, ¿vale? Claro, jaja, qué vergüenza si te vieran tus padres haciendo esto. Haber hecho cosas peores. Que me avergonzaría más si me vieran mis padres, la verdad. Que ponerme una botella de agua en la cabeza, la verdad que sí. Pero bueno, no me avergüenza hacerlo. Ni que me vieran mis padres. Hola, Wilber. Mira, mira quién está ahí, Wilber. Pues nada, estaba haciendo lo de la botella de agua, pero... Pero la gente se enfada porque dice que hago siempre lo mismo y todo eso. Pero bueno, no pasa nada. Yo aquí... ¿Sabes qué? No pasa nada. Conseguite una vida. Mira, el pana, tengo dos vidas ahora mismo como para conseguirme otra. Tengo dos. Tengo la vida de mi persona real y la de Barney. Así que imagínate buscarme otra vida más. Sería ya... Claro, mira, Wilber Aguilar dice, bueno, listo. Dice, jeje, no saben el contexto. Jeje, lástima. Claro, es que si la gente supiera el contexto, sabría por qué realmente yo lo hago. Sería así de simple. Vale, sería así de simple. Tampoco tiene más. Sí, bueno, el contenido entretenido lo intento hacer con mis vídeos. En mi directo la verdad es que hago esto, hago esto. Tengo que renovarme, tengo que renovarme. Tengo que renovarme un poco. Tengo que ir renovándome. Pero bueno, tampoco pasa nada mientras quiero hacer esto. Vale, ya sé por qué. En el otro directo pone la conexión inestable. No sé, es por el tipo de teléfono móvil. Puede ser, yo creo. Messi o Piqué, dice. Hombre, pues si tengo que elegir entre Messi y Piqué, elijo a Messi. Vale, eso está claro. Eso está claro. Porque, perdón, que te salpique. ¿Sabes? Como dice, como dice la amiga esta. No, no se puede ver con Rack. Es un personaje que hago así y quiero mantener mi privacidad. Por eso lo hago así. Con esta caracterización, con esta máscara, ¿vale? No se puede ver mi cara real. A ver, me dice Sapi. Amigo, le recomiendo que ponga que es máscara si no te bajamos. A ver, Sapi. Métete en la descripción de mi perfil que lo tengo puesto desde que abrí la cuenta. ¿Vale? Sapi, lo tengo puesto desde que abrí la cuenta en mi perfil, ¿vale? Solamente desde que abrí mi cuenta. Lo tengo explicado ahí en la descripción de mi perfil, ¿vale? Vale, por eso Sapi, para que la gente no se enfade. Claro, hombre, claro que ha bajado las vistas porque he dejado de hacer el experimento. Vale, mira, chicos, os voy a decir en qué consiste el experimento de control de audiencia. Oh, perdón, ya lo he dicho mal. El experimento de la botella. ¿En qué consiste el experimento de la botella? Pues es un experimento de control de audiencia, como acabo de decir, chicos. ¿Vale? ¿Quién no sabe en qué consiste el experimento? Pues mira, os lo explico. ¿Y por qué se me bloquea esto? El experimento consiste en que yo cuando me pongo la botella, chicos, cuando me pongo la botella, empiezo a dispararse las visitas de la gente. ¿Por qué? Porque es un experimento social, chicos. Es un experimento social que hace que la gente se queda mirando. Se queda mirando a ver qué va a pasar, ¿vale? Es un experimento psicológico también, ¿vale? La gente se queda mirando a ver qué pasa con la botella. Claro, el Audi, ese es el experimento. Lo que pasa es que en esta cuenta, en esta cuenta que es la secundaria, no funciona. Todos los que están aquí ahora mismo, mirad mi cuenta principal, ¿vale? Mirad mi cuenta principal. Esta es la de Barney of Life Lives, ¿vale? Tengo mi cuenta principal en otro sitio. A ver, te voy a desactivar ahí. Pero bueno, a ver, lo que voy a hacer. Eh, no, mira, Sape, ¿quieres verlo? ¿Quieres ver cómo funciona el experimento de control de audiencia? Podemos hacerlo para que lo veáis, ¿eh? Mira, Sape, voy a... Porque lo que es el algoritmo funciona... Habréis oído del famoso algoritmo, ¿no? Algoritmo de TikTok. Pues funciona de una forma muy curiosa. Y estoy yo haciendo experimentos y luego todo esto yo lo subo. Subo el contenido yo tuve. ¿Vale? Pero si quieres ver los experimentos, Sape... No, no, pero Sape... Pero no habléis mal a Sape, ¿eh? Que Sape me está cayendo bien. ¿Vale? No le habléis mal. Franco, no hace falta. No hace falta ser así. Yo se lo quiero demostrar a Sape, ¿vale? Pero Sape, con una condición. No vale contar el contexto después. No vale ir contándolo a los que entran nuevos. ¿Vale? Podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Yo ahora... A ver si yo cierro ahí... ¿Se me cerraría o no? Vale, yo creo que... Sí. Voy a hacer una cosa. Cierro en directo y lo abro... Sí, Sape. Mira, Sape. Cierro en directo y lo abro dentro de un minuto. Lo cierro y lo abro. Y verás ahora que reseteamos el directo para quitar... Para que se queden cero los me gustas, ¿eh? Para que los me gustas se queden en cero. Total, cero. Y quiero que veas el experimento de control de audiencia. A ver qué te pasa. Manejamos los algoritmos. Dice. Pues sí, estaría bien manejarlos. Pero mira, lo que voy a hacer es... Cierro la cuenta, la abro... Y vas a ver cómo esto lo intento llegar hasta mil. Este número de personas llegó a mil. ¿Vale? En esta cuenta no va a funcionar, chicos. En la secundaria no. Los que queráis verlo, que estéis aquí... Iros a mi cuenta principal. Wilber, estás en mi cuenta secundaria. ¿Vale? Id a mi cuenta principal. Que se llama igual, pero sin lo de lives. ¿Vale? Se llama Barney of Life. Que yo cierro y abro ahora mismo. ¿Vale? Mira, voy a cerrar. Y voy a abrir. ¿Vale? Cierro. Vale. Ahora, yo lo que hago es... Detener...